Juan Alberto Fernández Foy, charaquero, presupuestarista, compositor y gastador. Juan Alberto Fernández Foy, charaquero, presupuestarista, compositor y gastador. Juan Alberto Fernández Foy, charaquero, presupuestarista, compositor y gastador. Juan Alberto Fernández Foy, charaquero, presupuestarista, compositor y gastador. Juan Alberto Fernández Foy, charaquero, presupuestarista, compositor y gastador. Juan Alberto Fernández Foy, charaquero, supuestarista, compositor y gastador. Gracias. Luis Enrique Rojas Martín, destacado pedagogo musical, organista de Gama, Cundinamarca. Es licenciado en música de la Universidad Nacional de Colombia, fundador y director del Instituto Pedagógico Nacional, fundador de la carrera de pedagogía musical en la Universidad Pedagógica. Trabajó como profesor en la Policía Nacional, en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, y fue director por muchos años de la Academia Distrital de Música, Luis A. Cárdenas. Un agradecimiento muy sincero y emocionado también por este gran homenaje y reconocimiento que nos hace la Universidad Santo Tomás y el doctor Manuel Antonio Rodríguez. Gracias a mis colegas una felicitación muy sincera en este día tan especial y agradezco que exhortamos a que continuemos divulgando en la juventud nuestros aires colombianos para que no vayan a fallecer. Tenemos que seguir adelante para que la música coraña no nos invada y que la música colombiana siempre siga adelante. Gracias. Gracias. Couple. Como titulista maravilloso, natural de Marichard a Santander más de 50 años de trabajo con su hermano Maire muchos discos han grabado en los ojos se encuentran bambucos, babinas, torbellinos pasillos, falsos, de toros bueno, pues estoy muy emocionado por este la Universidad Santo Tomás y Juan Manuel Rodríguez y a todos mis colegas mis felicitaciones Maire Ropaín García Ramón Ropaín de Díaz desde 1982 se encuentra dedicada a la gestión de la Organización Cultural Bogotana Fundación Nueva Cultura me recuerdo muy especial en este momento de Teresita García Quesada gran amiga mía esposa de Ramón Ropaín Díaz con quien estuve el enorme placer de trabajar hace muchísimos años en Caracol muchas gracias más que un reconocimiento a mí yo quisiera reconocer a la Universidad Santo Tomás porque es muy curioso que la Santotos y que mi carrera de la música haya consolidado un espacio como este de los maestros musicales gracias a Maire por saber ver lo visible y lo oculto de toda la gestión cultural de este país Noel Petro y Ode el Burro Mocho famoso compositor torero cantante intérprete del requinto eléctrico el Burro Mocho de Cerete una leyenda de la música colombiana actuó en 1950 y se lo es o otro no, no, no perdóname, perdóname no a él muchas gracias un repito estar aquí con ustedes tantos amigos que no hemos visto aquí porque hacía tiempo que no los veían un abrazo a Jorge Antonio a Manuel Rodríguez para poder y a ver Manuel Rodríguez fue una de las figuras historiadores más grandes que tuvo España y lástima que están atacando los toros ahora soy matador del cobre y les quiero vosotros también así que muchas gracias a ustedes la verdad que vamos a pausar con un mereco no, no, no no me mereco yo me mereco más todavía mamá estoy chumpando más que me canta más el cabo hasta luego holguita huentes día por favor quiero que oiga me van a escuchar maestro escúseme vamos a ponernos de pie vamos a recibir un fuerte aplauso a esta maestra discúlpeme todos son importantes ya casi 85 años una gloria de la música desde Tame Arauca ha trabajado como comunicador social en distintas emisoras como como reconocimiento a su gran labor como discusor de la música llanera Colombo Vensolana ha sido invitado a diferentes festivales dentro y fuera del país a la Universidad Santo Tomás de Aquino al profesor Juan Manuel muchas gracias para este gran evento un saludo especial para todos los artistas compositores e intérpretes que están colmando esta bella sala de la Universidad salud especial para Oscar Javier para el maestro Inaí Casabier gracias a todos gracias